El programa es responsabilidad de argoscursa.com.sdrldsb. La publicidad que promueve el participante del programa independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo envíe. Argos Cursa presenta la hora del licenciado Andrés Mateo. Argos Cursa Radio, el fiscalista de México, bienvenidos. El programa es la hora del licenciado Andrés Mateo, conducido precisamente por el licenciado Andrés Mateo. El tema que nos presenta el día de hoy es extinción de dominio sobre los bienes. Así que comenzamos con el programa Adelante Licenciado. ¿Qué tal amigos de todo el país? Muy buenas tardes, les saluda Andrés Mateo. En una emisión más de este, su programa de los viernes. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema interesante que pues está relacionado con la comisión de algunos delitos, unos delitos catalogados como de prisión preventiva oficiosa o en otros tiempos como delitos graves. Delitos que por su naturaleza, por su peligrosidad, por el riesgo que representan para la población en general, son delitos que las autoridades judiciales no conceden una medida de libertad mientras se lleva adelante su proceso. Es decir, son delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto porque se considera que puede ser un daño o un riesgo a toda la población. Dentro de estos delitos, obviamente que son delitos, por ejemplo, de delincuencia organizada, delitos de robo de vehículos. Delitos de este tipo, recientemente se incluyó, se incluyeron delitos de corrupción, como ya veremos en este programa, y otro tipo de ilícitos que se consideran así, como delitos difíciles, delitos de otra magnitud. Pues muy bien, de eso vamos a estar hablando en relación a los bienes. Los bienes que son producto de la delincuencia. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué pasa si han sido utilizados para delinquir o si se siguen empleando? Incluso si pertenecen o han sido de otras personas, pero se emplean para delinquir. ¿Qué sucede en estos casos? La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, es muy clara al respecto de cómo debe procederse. La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se llama el procedimiento de extinción de estos bienes, del dominio sobre estos bienes, porque se consideran, obviamente, productos de actos ilícitos, y entonces se tienen que tomar medidas al respecto. Pero son bienes, son derechos, y son bienes de diversos tipos. No nada más nos referimos a bienes inmuebles, pueden ser joyas, pueden ser vehículos, pueden ser cuentas bancarias, pueden ser derechos. Entonces, todo esto engendra un patrimonio, y ese patrimonio, cuando es adquirido de manera ilícita, pues entonces habrá que tomar cartas en el asunto. Así lo establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, y la ley correspondiente, la que regula este procedimiento, que déjeme decirle que existen leyes en los estados, pero por una reforma de hace algunos días, de este mes de marzo, se estableció que dentro de un periodo de 180 días, el Congreso o la Unión tendrá que emitir, legislar una ley total, una ley absoluta, una ley con alcance a nivel nacional, sobre esta materia, para el efecto de no encontrar criterios contrapuestos, o resoluciones que, dada la diversidad de criterios entre cada una de ellas, pueda producir precisamente algún error, alguna deficiencia, y sea consecuencia de que no se pueda llegar a concluir la extinción a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Ese es el tema del cual hoy estamos hablando. Déjeme decirle que ya estamos en plena primavera, ¿no? Y entonces el calor ya se siente, ya se siente agradable. Nuestra página de Facebook, aparezco como Andrés Mateos S. Le invito a que nos escriba, a que escuche este programa, nos haga comentarios, y ahí nosotros vamos a ir también contestando esos comentarios, mandándoles saludos, y todo aquello que nos ocupa en este programa de los viernes, transmitimos desde Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Este es el tema de hoy. Bueno, llama mucho la atención, por algunas generalidades de las que les voy a comentar, que, aunque no esté concluido un juicio, un asunto, o causa penal concretamente, no tengamos sentencia condenatoria, si proceda esta vía, como lo vamos a ver un poco más adelante con la lectura, si proceda esta vía de extinción de dominio. Y esto, bueno, porque tiene un significado, ¿no? Si se demora, si hay demora en la ejecución de esta medida, pues los bienes se podrían dilapidar, diluir, esconder, y entonces, tal vez ya materialmente no podría tomarse esta medida. Pero, y digo, llama la atención porque así lo establece la propia Constitución, es un juicio del orden civil independiente al penal, al juicio penal. Son dos cuerdas separadas, absolutamente distintas. Es decir, en la extinción de dominio no se va a cuestionar sobre la culpabilidad o no culpabilidad. Es un juicio del orden civil promovido a instancia de la Fiscalía General de la República ante un juez federal civil, del orden civil, y entonces, esta es su naturaleza, independientemente a la naturaleza penal. Esto se parece un poco también a lo que establece el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación por cuanto a qué podrá, dice la disposición, podrá iniciarse una causa penal cuando hablamos de materia fiscal, independientemente del estado en que se encuentre la revisión fiscal que en su caso se hubiere iniciado, de tal manera que son dos cuerdas separadas. Por una parte, defendemos el crédito fiscal determinado administrativamente y por otra parte se enfrenta una causa penal por alguno de los delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. No es necesario que se concluya la revisión fiscal para que pueda llevarse adelante la causa penal en los juicios del orden tributario contencioso, administrativo. Lo mismo, o algo semejante sucede en esta acción de extinción de dominio en donde es una vía civil independiente de la penal y entonces no es necesario por tanto que se tenga un juzgamiento previo de responsabilidad sino que será necesario contar con elementos que justifiquen en la medida. Eso sí. Otro de los temas que llama la atención es que al ser una disposición contenida en la propia Constitución General de la República pues entonces no procede el juicio de amparo. Pero tampoco quiere decir que no proceda ninguna causa de defensa si existen recursos, si existen medios de defensa sobre todo en el tema de que se considere que no está acreditada los elementos necesarios establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política y que ya veremos. O también sucede con el tenedor la tercera persona que es propietaria de buena fe de los bienes, esto en términos del Código Civil Federal por cuanto también establece ya veremos esa probabilidad. Bueno, pues este es el programa de los viernes y aquí nos encontramos como siempre a disposición, les recuerdo, puede usted tomar este video de Argos Cursa Radio o bien de mi página de Facebook aparezco como Andrés Mateos S ya en unos momentos lo copiaré y lo compartiré a mi muro para que pueda usted también tenerlo. Marzo, la próxima semana le adelanto un poquito porque si no luego se me distrae, la próxima semana tendremos un programa también sobre la defensa de médicos y auxiliares en el ejercicio profesional. ¿Qué es lo que consideramos respecto del ejercicio de los médicos? Cuando sucede alguna causa inesperada es negligencia o no es negligencia finalmente se habla mucho de la negligencia médica pero creo que tendría que hablarse de la negligencia de cualquier profesión porque también el contador es negligente el abogado es negligente y cualquier profesión en cualquiera se admite la negligencia no es facultativo nada más de un término de moda de los médicos sino que sí puede existir esa posibilidad pero también en otros casos sucede que no es negligencia sino que es una intención una intención incluso de pues de no entender una enfermedad y sus consecuencias entonces cuáles son cuáles son esas disposiciones cuál es el juicio cuáles son los elementos que pueden servir de de defensa a los médicos para ello tendré invitados le comento que tendremos invitados aquí en Argos Cruz Arradio haremos una conversación entretenida y seguramente que le va a agradar muy bien amigos de todo el país muchas gracias estamos en el programa de los viernes vamos a ir a una pausa mientras servimos aquí un vaso con agua porque el calor está fuertecito y vamos a regresar para seguir comentando acerca de este tema si usted tiene algunos comentarios escríbanos el tema extinción de dominio sobre los bienes Andrés Mateos regreso esto es la hora del licenciado Andrés Mateos vamos a una pausa y regresamos conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente si aún no la tienes adquiérela ya renuévala al 01800237 4204 ventas arroba argoscursa.com www.argoscursaradio.com la mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año membresía Argos Cursa Argos Cursa es el espacio de reflexión debate y opinión que genera conocimiento es el lugar donde cada pregunta obtiene su respuesta En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial en línea y en productos digitales comunícate 01800237 4204 Argos Cursa somos tu mejor opción tu mejor opción buscamos que todos nuestros clientes formen parte de Argos Cursa Si tú quieres escribir y plasmar tus ideas forma parte de nuestras secciones Audio Tweets Apartados Fiscales y Video Tips Regístrate en la página o mándanos tu artículo audio o video en el correo secciones arroba argoscursa.com Haz que tu opinión trascienda frontera Argos Cursa la estación de la cultura y el conocimiento Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja Escúchala por www.argoscursaradio.com Manda tu mensaje de texto al Fiscalista de México a nuestro WhatsApp 2227 119781 Estás en sintonía en la hora del licenciado Andrés Mateos Continuamos Muy buenas tardes son ya las 12 con 14 minutos a través de Argos Cursa Radio la estación de la cultura y el conocimiento la única estación que lo capacita mientras trabaja estamos con nuestro programa la hora del licenciado Andrés Mateos el tema del día de hoy es extinción de dominio sobre los bienes los invitamos para que también puedan visitar nuestra página a través de Argos Cursa ya que tenemos esta transmisión también en vivo a través de redes sociales para que también lo pueda visualizar Continuamos con el programa adelante licenciado Muy bien amigos regresamos a su programa dice el artículo 22 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que en su párrafo tercero la acción de extinción de dominio se ejercitará por el ministerio público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal esto es muy importante bueno hoy ministerio público por reforma reciente sabemos que nos referimos a la fiscalía general de la república entonces sería que la acción es una acción de carácter civil su naturaleza es civil y autónoma de la penal fíjense que al ser la naturaleza civil de esta acción bueno pues entonces es procedente en contra de los bienes en contra del patrimonio no en contra de la libertad de una persona porque no es una naturaleza penal la naturaleza civil en el caso de los bienes recuerden ustedes que deriva como las contribuciones son obligaciones que derivan del artículo 31 fracción cuarta de la constitución la naturaleza o obligación tributaria y esa es una naturaleza civil contractual obligaciones cuando nos situamos en el 31 de la constitución fracción cuarta hablamos de obligaciones de naturaleza civil qué tipo de obligación contribuir para la federación en estados o municipios entonces es una obligación determinada de hacer contribuir y en el caso de esta acción de extinción de dominio nos dice de manera muy clara la constitución que es de naturaleza civil y autónoma de la acción penal las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función aquí en pues al ministerio público verdad la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio incluidos sus productos rendimientos frutos y accesorios para que la autoridad lleve a cabo su disposición uso usufructo enajenación y monetización atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y en su caso la destrucción de los mismos así se refiere la constitución entonces si es un procedimiento al cual de naturaleza civil independiente al penal establecido en el párrafo tercero de la constitución general de la república a cargo de autoridades y que no importa cuál sea el estado o el estatus puede ser sobre los rendimientos puede ser sobre el producto de la enajenación puede ser sobre el usufructo todo lo que derive de estos bienes eso podrá podrá apropiarse el estado ¿para qué? para uso público ¿no? que esto también es muy importante para uso público ¿no? para otro beneficio ni para otro interés y dice también que el estado los bienes que causen abandono también desde luego en términos de las disposiciones aplicables podrán ser o correr la misma suerte estas son las disposiciones concretas después tenemos que por reforma reciente decía de este mes de marzo tenemos un decreto por el cual se reforma el artículo 22 constitucional en su párrafo tercero y le estoy hablando concretamente del día 14 de marzo publicado en el diario oficial de la federación y por cuanto a la reforma del artículo 22 y 73 fracción 30 de la constitución general de la república para otorgar al congreso a la unión todas las facultades para legislar en esta materia de la cual estamos hablando este día la reforma quedó de la manera siguiente para que usted tome nota de cómo quedó no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos bueno estoy leyendo todo el párrafo ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109 la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia ahora la parte que nos interesa de la reforma quedó de la manera siguiente la acción de extinción de dominio se ejercitará por el ministerio público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal es un procedimiento jurisdiccional que quiere decir aquí que no es un procedimiento en sede administrativa para efectos de la competencia no podrá llevarse por el tribunal federal de justicia administrativa ni por otro tribunal de esa índole es un procedimiento estrictamente jurisdiccional en sede de una autoridad judicial competente es una acción que ejercitará ministerio público y como dije al ser de naturaleza civil es autónomo al procedimiento penal continúa la reforma en los términos precisos las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio incluidos sus productos rendimientos frutos y accesorios para que la autoridad lleve a cabo su disposición uso usufructo enajenación y monetización atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y en su caso la destrucción de los mismos ese es el contenido una vez que la federación tenga los bienes en su poder una vez que se haya llevado a cabo un procedimiento jurisdiccional promovido a instancia del ministerio público entonces deberá también preverse una ley para poder administrar los mismos bienes porque si no bueno pues habría dudas sobre su paradero o sobre su administración o rendimientos esto ya quedó previsto por otra parte continúa la disposición en comento será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción encubrimiento delitos delitos cometidos por servidores públicos delincuencia organizada robo de vehículos recursos de procedencia ilícita delitos contra la salud secuestro extorsión trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos a toda persona que se considere afectada se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento eso es por cuanto la reforma al artículo 22 de la constitución general de la república que estamos charlando que estamos platicando en este programa de los viernes verán ustedes de la lectura que que dimos a esta reforma como hay tal amplitud en esta acción que involucra ya diversos delitos no contenidos hasta antes de la reforma en la constitución general de la república en su artículo 22 hoy hay una amplitud y además hay cosas que comentar sobre ello será procedente sobre bienes de carácter patrimonial que es el patrimonio bueno pues recuerden ustedes que ya muchos civilistas nos han dicho que el patrimonio se integra de bienes derechos obligaciones entonces tanto bienes o derechos pueden ser sujetos de esta acción de extinción de dominio cuya legítima procedencia no puede acreditarse y se encuentran ahí tenemos una y conjuntiva no es una o que sería la disyuntiva no una u otra no en este caso dice cuya legítima procedencia no puede acreditarse y se encuentran relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de y viene la lista cuáles son los hechos entonces son dos cosas o dos necesariamente dos premisas que deben cumplirse la primera que no se puedan acreditar no se puede acreditar la legítima procedencia de un bien como se acredita la legítima procedencia de un bien bueno pues obviamente deberá tenerse un justo título de propiedad si estamos hablando de bienes muebles o bienes inmuebles de vehículos de aviones de yates de lo que usted quiera de joyas de obras de arte por ejemplo hay obras de arte cuantiosas sumamente de valores muy altos entonces puede presumirse que a lo mejor son obras provenientes de acciones delictivas de delincuencia organizada ¿qué es la delincuencia organizada? en base a la ley federal correspondiente artículo segundo cometen delitos de esta índole de delincuencia organizada cuando existen la asociación y el acuerdo de tres o más personas quienes de manera reiterada constante se han organizado para cometer delitos delincuencia organizada esto es muy importante por cuanto a elementos tres o más pero que hay una estructura un acuerdo previo y que se han dedicado a ello y puede ser tanto delincuencia en un determinado territorio nacional o en el extranjero o ligados en fin por eso digo que puede tratarse incluso de obras de arte hay obras de arte de muy alto valor o joyas o derechos o bienes y bueno pues lo primero que se tendrá que acreditar es la legítima procedencia de estos bienes que es lo que te dio o le dio a una persona el derecho de tenerlos un documento desde luego una escritura una factura un documento en donde se haga constar incluso si es a través del extranjero se haga constar legítimamente su procedencia eso es indiscutible pero además de ello además que se tenga que acreditar la legítima procedencia y acreditarse sin lugar a dudas ante una autoridad sin que exista dudas con un documento como se tendrá que acreditar o por el medio correspondiente que se tenga que acreditar la legítima procedencia y se encuentran relacionados esto es bien importante es el paso 2 por eso decía la reforma establece una conjunción y no dice o que sería disyuntiva una u otra cosa en este caso son dos elementos y se encuentran relacionados con las investigaciones derivados de hechos de ahorita me refiero cuando estamos hablando de relacionados con las investigaciones es que estamos en presencia del órgano investigador en nuestro país ¿quién es el órgano investigador en nuestro país? ministerio público o desde luego conocido hoy como la fiscalía general de la república por efectos del artículo 21 de la constitución 102 de la misma carta magna corresponde al ministerio público y a las policías la investigación entonces el órgano competente quien goza de esa facultad plena de investigación es fiscalía general de la república y bueno pues debe existir ya una investigación debe existir una carpeta de investigación porque de otra manera sucedería una violación flagrante al artículo 16 constitucional porque recuerden que el 16 establece que nadie puede ser molestado en sus bienes estamos hablando de bienes y el 16 dice nadie puede ser molestado en sus bienes en su familia en sus papeles en sus documentos en sus posesiones si no es a través de un mandato legítimo de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento entonces si a nivel de constitución también el 14 constitucional nadie puede ser privado de la vida de sus bienes también o sea el 14 establece la prohibición para que una persona sea ya no tan solo molestada como dice el 16 constitucional sino para que una persona sea privada de los derechos de propiedad sobre sus bienes chocaría el 14 el 16 con el 22 constitucional porque si bien es cierto el 22 establece la acción de extinción de dominio en frente de este o frente a este 14 a este 22 constitucional se encuentran se encuentran las garantías establecidas incluso a nivel de derechos humanos como patrimonio de todo ciudadano el 14 y el 16 de la constitución y todo esto si lo llevamos a la misma sede constitucional dice el artículo 133 de la misma carta magna que serán ley suprema en el país la constitución es decir la misma carta magna establece su jerarquía y los tratados internacionales entonces los tratados internacionales celebrados por el estado mexicano a través de sus representantes obviamente legitimados serán también ley suprema y todos los tratados internacionales establecen protección sobre los bienes sobre el patrimonio es una premisa de orden en público establecer la protección sobre los bienes salvo la excepción entonces aquí tendríamos que ser concretos y decir regla general protección sobre los bienes reconocimiento de ese patrimonio por parte del estado obligaciones sí obligaciones del orden civil artículo 12 del código civil federal tus bienes entran a protección tu patrimonio entra a protección que tienes obligaciones sí hay obligaciones excepción a esta regla la extinción de dominio sobre los bienes a que se refiere el 22 constitucional pero esa excepción siempre y cuando se den los elementos y las causas a que se refiere la ley correspondiente ¿cuáles son esas causas? primero que deba acreditarse siempre la legítima procedencia de estos bienes y la segunda causa que cuando no se pueda acreditar esta legítima procedencia se encuentre relacionadas con las investigaciones derivadas de conductas ilícitas ¿y cómo puede entonces darse esta relación de investigación? bueno pues a través de una carpeta de investigación radicada iniciada en sede ministerial de Fiscalía General de la República para que pueda cumplirse con el mandato del 14 y del 16 de la misma Carta Magna si no existe así si no existe esto resulta que una persona sería privada de sus bienes sin potestad sin facultades sin competencia sin los requisitos constitucionales y traería como consecuencia un resultado totalmente ilegal violatorio de la esfera constitucional ¿cuáles son las conductas actualmente establecidas como causas de investigación de delito del delito cometido son las siguientes son hechos de corrupción recuerden ustedes que esto de la corrupción es una figura delictiva recientemente incorporada en una esfera amplia la corrupción es la corrupción encubrimiento el encubrimiento por ejemplo cuando hablamos de recursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a que se refiere el artículo 400 bis del código penal federal y lo menciono porque precisamente es el delito conocido como lavado de dinero comúnmente establece 12 conductas en su fracción primera dice se impondrá sanción de 5 a 15 años de prisión y multa de mil a 5 mil a 5 mil días de salario a quien y ya vienen todas las conductas posea en ajene administre cambie custodie en fin bienes cuya procedencia legítima no esté acreditada y la fracción segunda de este mismo artículo 400 bis establece las causales de encubrimiento sobre estos bienes precisamente quien sabiendo de estas conductas o presta auxilio o presta ayuda o sencillamente encubre todas las conductas a que me refiero entonces dice también el encubrimiento el encubrimiento relacionado desde luego con recursos con operaciones de este tipo a que se refiere la ley de operaciones con recursos de procedencia ilícita artículo 400 bis del código penal federal ok aparte de encubrimiento delitos cometidos por servidores públicos obviamente que se está refiriendo delitos delitos graves delitos de esta naturaleza los servidores públicos por recomendación de grupo de acción financiera internacional incluso en algunas de sus 40 recomendaciones muy famosas estableció que los servidores públicos de determinado rango determinados niveles deben tener un cuidado como una medida preventiva sobre el patrimonio precisamente tratando de diluir los actos de corrupción acción financiera internacional recuerda usted muy bien su primera recomendación dice cada país debe reconocer sus riesgos como país y también debe dictar las medidas necesarias a fin de mitigar esos riesgos la recomendación 10 famosísima recomendación 10 por ejemplo conoce a el beneficiario real de los bienes o de los recursos a lo mejor el beneficiario real no sea quien aparece en un acta constitutiva como administrador o como socio mayoritario y el beneficiario real sean personas que están ocultas sean quienes en realidad sean de hecho que lo establece así la ley y lo permite los beneficiarios reales bueno pues acción financiera dijo busca a los beneficiarios reales y consideró que las personas de determinado rango tratando de personas que se dedican a la función pública servidores públicos pues son personas expuestas políticamente expuestas a actos de corrupción entonces le estableció o ha establecido niveles de investigación en línea recta y en línea colateral para la investigación de un de una persona por cuyas siglas comúnmente se le conoce como PEP persona políticamente expuesta delincuencia organizada es el otro la otra conducta que establece la constitución que se debe tener mucho cuidado sobre delincuencia organizada recuerden que la ley de la materia establece ya dije en su artículo segundo artículo décimo de la ley de delincuencia organizada dice que cuando se presuma que hay actos de delincuencia organizada y tengan conocimiento las autoridades de los sistemas financieros o bancarios por ejemplo u otras autoridades deberán comunicarle inmediatamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que la Secretaría proceda a practicar las revisiones fiscales a sus facultades de comprobación y pueda comprobar mediante estos actos mediante estas facultades del 42 de Código Fiscal lo relativo a la legítima procedencia posesión al enriquecimiento y a todo lo que tenga que ver sobre el patrimonio de una persona física o moral de tal forma que delincuencia organizada son estructuras constituidas con ese fin con ese propósito de delinquir ya sea en un país o en otras jurisdicciones o de manera coordinada y desde luego que son grados de delincuencia que deben combatirse porque son un peligro para toda la sociedad pues son actos que atentan en contra del patrimonio o en contra de la integridad física de las personas y pues sí es tarea y es competencia de cualquier gobierno todos los gobiernos y es una es de tal importancia combatir actos de delincuencia organizada y para ello pues se debe valer de toda su estructura de todo su imperio de estado para ir en contra de la delincuencia organizada desde luego que sí pero tampoco podemos catalogar cualquier ilícito no es nada más por su número que sean tres o más el código penal federal establece en su artículo 13 por ejemplo que cuando un delito es cometido con la intervención de varios sujetos o esto se conoce como pluralidad de delincuentes o de personas que participaron en la comisión de un delito bueno pues se tendrá que analizar el grado de intervención de cada una de estas personas y sancionarlos en la medida de su participación en la medida de su culpabilidad en la medida del resultado que se haya propiciado con su participación pero no es lo mismo estar en hipótesis del artículo 13 del código penal federal aunque sea pluralidad de sujetos que delinquieron a estar en la hipótesis del artículo segundo de la ley de delincuencia organizada que es una estructura hecha así para delinquir con todos los medios materiales intelectuales financieros para causar delitos no no es lo mismo que la hipótesis de pluralidad a que se refiere el artículo 13 y esto es tarea de los abogados de los defensores en alguna causa alegar a favor de los de sus defensos cuando no estén en características plenas de hecho y de derecho de una delincuencia organizada robo de vehículos bueno sin duda que el robo de vehículos es uno de los delitos que pues han sido de los que elevan las estadísticas delincuenciales ¿no? los vehículos incluso por marca por año por color por modelo bueno aquí sí son verdaderas estadísticas que pues sencillamente nos van diciendo nos van anunciando que es uno de los delitos dada su facilidad de cometerlo que van en incremento en aumento en aumento en aumento en aumento y bueno pues ante esto creo que que si esta reforma pues establece que que si a través de robo de vehículos se han generado bienes también pues es necesario proceder por un lado en contra de las personas sujetos responsables en la vía penal y por otra parte de manera independiente en una acción de orden civil que lleva a cabo instancia del ministerio público proceder a la acción de extinción de dominio sobre los bienes aun cuando no se haya llegado a dictar sentencia definitiva en la causa penal así lo establece la constitución así se establece claro que deberán existir elementos que justifiquen la medida justifiquen la medida y de esta forma poder asegurar porque bueno la extinción implica también aseguramiento de bienes otro de los hechos recursos de procedencia ilícita ya se lo comentaba el artículo 400 bis del código penal federal se refiere a este ilícito es un delito que a nivel América Latina a nivel mundial se ha increpado en los sistemas financieros en flujos de efectivo y de dinero electrónico también porque no decirlo se han tenido ya noticias de ello la criptomoneda bueno como como por ejemplo en el caso de las criptomonedas se están tomando medidas para las instituciones de tecnología financiera a que se refirió o se refiere la ley fintech que rige ya para las instituciones de tecnología en nuestro país este tipo de tecnología financiera una serie de requisitos diversos a los de cualquier otro tipo de sociedad un seguimiento por parte de autoridades y una advertencia sobre todo una advertencia para el público en general el público inversor ¿cuál es esa advertencia? esas inversiones de esas inversiones no te responde el Estado de esas inversiones no responsabilices sobre devaluaciones sobre fraudes sobre situaciones de ese tipo a los gobiernos al gobierno mexicano concretamente pero tampoco te lo prohíbe ¿no? entonces si quieres invertir invierte es tu libertad es tu dinero es tu patrimonio ¿es ilícito? no, no es ilícito que sea un una modalidad que por sus características de incluso de anonimato porque pues son meros códigos que se faciliten para inversiones no controladas no reportadas no identificadas porque a eso se refiere básicamente recuerden ustedes que el artículo 17 de la ley de identificación y prevención de operaciones con recursos de presencia ilícita o ley antilavado que establece en su artículo 17 16 fracciones referentes a actividades vulnerables que empieza la número 1 con casinos juegos con apuestas y va desde restricciones al uso de efectivo por ejemplo para bienes inmuebles por ahí a razón de cerca los 600 mil pesos a los vehículos cerca a los 250 mil pesos me parece que está por ahí el umbral en este momento joyas 50 mil pesos juegos 50 mil pesos en fin hay umbrales a que se refiere este artículo 17 en donde con el propósito de poder controlar un poco este tipo de a manera de prevención de lavado de dinero establece obligaciones para identificar a través de un procedimiento de un catálogo de una serie de requisitos y en su momento reportar o dar aviso ante las autoridades cuando los umbrales se cumplen o se rebasan ¿no? ¿ante quién? ante la Secretaría de Hacienda ante la Unidad de Inteligencia Financiera bueno pues precisamente por este tipo de cosas los recursos de procedencia ilícita reconocido como figura delictiva por el artículo 400 bis del Código Penal Federal y en diversas modalidades bueno pues no se quita el dedo de renglón y en este momento estaba considerando que hay otras legislaciones del continente americano por ejemplo la de Venezuela que respecto del mismo delito en el lavado de activos que también se le conoce así blanqueo de capitales recursos operaciones con recursos de procedencia ilícita establece también por ejemplo la conversión como una actividad que deba ser investigada la conversión de divisas ¿no? en algunos casos el arrendamiento también lo establece deba reportarse el arrendamiento sobre bienes la posesión de este tipo en bienes arrendados bueno cada país tiene sus riesgos Argentina tiene otras causales y Chile tiene otras causales entonces no necesariamente deben ser las mismas en cada país ¿verdad? estamos en una sede de autonomía de soberanía mejor dicho y cada congreso va legislando de acuerdo a sus riesgos como lo dijo Gafi reconoce tus riesgos ah que México el Estado mexicano dijo pues uno de nuestros riesgos es precisamente los juegos con apuestas y los casinos y tan es un riesgo que lo estableció en su fracción primera del 17 como una actividad vulnerable porque se estaba detectando ahí una serie de lavado de dinero a través de bueno el ingreso de efectivo bancarizar ese efectivo y ya sales con un recibo bancarizado bueno pues entonces precisamente obedece a la primera etapa que llevan a cabo este tipo de delincuentes la colocación la colocación del recurso económico en el sistema financiero o en el sistema bancario de un país la colocación y entonces a través de de este tipo de de casas de juegos sorteos y demás pues se lleva a cabo una de estas etapas bueno ese es un ejemplo pero todos aquellos bienes que procedan de manera ilícita bueno pues sobre ellos sobre sobre ellos podrá llevarse a cabo la acción de extinción de dominio como una extinción independiente al orden penal como una acción de derecho civil iniciada por ministerio público que eso es de lo que estamos hablando también tenemos los delitos contra la salud pues sí desde luego desde luego que los delitos contra la salud son conductas que preocupan a todos los gobiernos y que dada la comercialización y dada los mercados informales el mercado negro el dinero negro bueno pues son delitos contra la salud y todos los bienes que generen también son son candidatos son es una posibilidad que tiene el estado de ejercitar una acción de extinción de dominio dada que no se pueda acreditar de manera fehaciente de manera firme la legítima procedencia el secuestro bueno obviamente uno de los delitos que más han lastimado a algunos países bueno ya no a los países a la población a la población a los habitantes el secuestro un delito muy doloroso de muchas consecuencias físicas psicológicas sociales económicas un delito un delito que que sin duda todos todos estamos de acuerdo en que los gobiernos las autoridades deben permanentemente las 24 horas tenerlo en su prioridad de atacar de combatir el delito de secuestro uno de los delitos sin duda más más graves más dolorosos de que ninguna sociedad quisiera padecer la extorsión por supuesto que la extorsión rinde o debe rendir grandes ganancias traducidas en bienes y estos bienes también formarán parte de la lista de aquellos que pueden ser sobre los cuales se pueda tramitar una extinción de dominio la trata de personas bueno la trata de personas todo gobierno debe proteger a su a sus ciudadanos ¿no? estamos de acuerdo a sus ciudadanos a sus mujeres a sus niños a sus a todas las personas y este tipo de delito denigra a la persona expone totalmente su integridad física su integridad corporal su integridad psíquica ¿no? es un delito de violencia es un delito de consecuencias de nivel muy fuerte la trata de personas contra la voluntad contra la libertad en todas su no 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 solamente hablo de una libertad sexual hablo en toda la extensión en contra de la libertad de las personas la trata de personas y por supuesto que los rendimientos de este tipo de ilícitos deben quedar sujetos a la extinción de dominio ¿no? no hay duda o sea creo que que es muy puntual las consecuencias de un delito de estos alcances es muy puntual decirlo ¿no? debe deben llevarse a cabo este tipo de acciones y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos bueno este es uno de los delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos que dañan a la economía nacional dañan la potestad del estado sobre sobre estos recursos y generan generan células de organización delincuencial porque son delitos que obviamente para llevar adelante delitos de esta investidura sí se requiere contar con una estructura una organización una coparticipación una organización delincuencial delitos de delincuencia organizada y es que toda la delincuencia organizada pues sí puede puede generar diversos tipos de conductas ilícitas entonces estas son las causales que estableció ya en su manera íntegra la reforma del día 14 de marzo del año 2019 respecto de la extinción de dominio sobre los bienes y de la que hoy quise comentarles así que pues ya llegamos a concluir el programa yo me despido de ustedes fue un gusto como cada viernes estar con ustedes y nos escuchamos el próximo viernes a las 12 horas tengo invitados para hablar sobre responsabilidad médica profesional Andrés Mateos muchísimas gracias